Otra de las maneras es que si tú mismo consumes más de 100 puntos tuyos, que consumiste más de 100, y eso va a pasar porque ahora mismo yo consumo sobre 300 puntos porque yo estoy enamorada de este producto. Perdón, si consumes tú más de 100 puntos, la compañía también te va a pagar el 25% del exceso de esos 100 puntos. Quiere decir que si consumiste 300 puntos menos los 100 puntos, ¿qué es lo que tienes que consumir? Te quedan 200 puntos. Pues la compañía te va a pagar el 25% de esos 200 puntos, que son 50 dólares. ¿Estás viendo cómo es? O sea que hay montones, hay creo que como 9 maneras de ganar dinero con esta compañía. Yo les estoy dando solamente lo básico, lo más sencillo porque no los quiero confundir, pero ustedes van a ver aquí abajo que sale el website y ustedes pueden ir al website y me pueden llamar también por teléfono y yo les puedo dar una información más detallada sobre esto. Inclusive también podemos reunirnos y hablar sobre esto. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia que hace For Life en nosotros. ¿Ok? Redes de mercadeo hay por montones allá afuera. Productos hay montones allá afuera y compañías de estas hay muchas por allá afuera. Ahora, hay algo que nos hace distintos a todas las compañías de redes de mercadeo y es que nosotros tenemos un sistema educativo que nos enseña a ser empresarios en redes de mercadeo. Y les digo esto porque muchas personas han entrado y han invertido dinero en hacer un negocio de redes de mercadeo y por falta de conocimiento y de educación, pues no han podido salir adelante. Entonces luego dicen que es que no funciona. Y no es eso. Este negocio funciona. Lo que pasa es que cuando uno no tiene el conocimiento, uno no sabe hacerlo, entonces pues no le sale y uno se frustra y se quita. Pues nosotros tenemos un sistema educativo increíble donde tenemos reuniones, tenemos libros que nos tenemos que leer para nosotros aprender cómo hacer este negocio. Nos dan CD, nos dan videos, tenemos rally. Ahora tenemos una convención próximamente en Orlando en mayo. O sea que tenemos muchas, muchas ayudas para hacer este tipo de negocio. Aquí en Tampa nosotros tenemos un equipo gigantesco donde todo el mundo se ayuda. No es que uno saque beneficio del otro, no es así. Es que somos un equipo, se llama la International Networker Team. Este equipo fue fundado por un veterinario en Puerto Rico que fue el que trajo el negocio y lo regó en Puerto Rico y de ahí pues se ha distribuido a todas partes del mundo y actualmente pues está millonario. Pero él es una persona que sus principios y sus valores es lo más importante. Entonces él creó este sistema educativo centrado en estos principios y estos valores. Tenemos un equipo de trabajo que nuestro enfoque es los principios y los valores. Así que imagínense qué tipo de negocio es este donde nos enseñan todas estas cosas. Yo les puedo mostrar aquí el libro. Este libro nosotros lo conseguimos en la compañía y este libro nos enseña paso por paso, paso literalmente, paso por paso, cómo es que uno hace este negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una herramienta magnífica porque con esta herramienta si tú aprendes a hacerlo, es como quien dice, pues mira, vas a ser maestro o maestra, pero yo no te voy a enseñar a ser maestro o maestra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no vas a poder ser una buena maestra o un maestro. Igual un doctor, pues mira, vas a ser un doctor, pero mira cómo tú te resuelves. Te digo así por encinita y ponte a operar. No vas a poder hacerlo, ¿verdad que no? Esto es lo mismo en una red de mercadeo. Esto es una profesión como cualquier otra, pero hay que estudiar. Necesitamos reunirnos, necesitamos comparar cosas, necesitamos tener experiencias con otros de nosotros y así uno aprende. Entonces, cuando llega la hora de uno salir a empezar a mover su negocio, uno está preparado, uno es un profesional, no es como cualquier persona que va así a lo loco, no, nosotros te enseñamos todo sobre este negocio. O sea, que esto es increíble. Se llama la guía del éxito, pasaporte a la independencia financiera. Esto es increíble lo que tiene esta compañía. Este equipo de trabajo que nosotros tenemos es increíble. Así que pues yo les exhorto a que vayan al website. También pueden ir a www.transferfactor.com y ahí van a ver unos cuantos testimonios de personas que usan el producto o que están en el negocio. En YouTube hay cientos de testimonios de personas con cáncer, con lupus, fibromialgia, artritis, Alzheimer, esclerosis múltiple, sinusitis, alergias. Bueno, es que no voy a parar. Hay cientos de videos en YouTube.com. Ustedes van a YouTube.com y le dan Transfer Factor o le pueden dar 4 Life, el número 4 Life. Transfer Factor 4 Life. Con eso yo creo que ya pueden entrar. Y van a ver un montón de videos de testimonios de personas que se han curado de distintas enfermedades gracias a este producto. Así que pues fue un placer. Me encantó estar aquí, que vean mi cocina y que me conozcan mejor. Yo estoy a sus órdenes. Ya saben, abajo está el website. Así que se pueden comunicar conmigo, me pueden enviar un email cuando quieran. Y yo con mucho gusto les explico todo en más detalle. Y así nos podemos ayudar todos a estar saludables y con independencia financiera. Qué mejor que eso. Un millón de gracias y que Dios los bendiga. Bye, bye.